Hola amigos, vamos a empezar con las preguntas. Y la primera dice, hola amigo, he leído la frecuencia cósmica de conciencia universal, dejándome inicialmente aturdido, pero poco a poco he ido asimilando los conceptos. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Y me acordé de la frecuencia cósmica en la que de repente te está contando cómo pensaba alguien y lo que le pasó de chavo y de repente se explota. Te explica el universo desde la perspectiva absoluta y dices, wow, yo lo amo. Y te aseguro que entre más veces lo leas, más te vas a enamorar del amigo. Y a ver cuál es la siguiente. Lo que tú me estás diciendo es como si te hubiera llevado a pescar en mi lancha. Te echas un clavado, sacas 10 atunes cada uno de 200 kilos y dices me faltaron otros, pero bueno, es que nadaban muy rápido. O sea, esa incubación, si es la que me estás platicando, te convierte en el mayor alquimista que yo haya conocido. Si realmente lo impregnantes entre tus amigos, ya tienes varios perceptores cósmicos y tienes algunos que siguen en el catolicismo. Eres mi máximo héroe. Ojalá que sea verdad. Es que luego también hay espejismos y otros se caen, otros se oponen, otros se enojan. Entonces, ojalá que hazme saber si sigues por ese buen camino. Estoy contando contigo para la sanación de la humanidad. Yo creo que debe ser porque percibo en la redacción que es alguien muy joven, ¿no? Pues no, no me acuerdo, la verdad. Ay, no es de mis amigos de Cholula. No, no sabemos quién es. Bueno, pues la alquimia dice que tú tienes que ser mucho mejor que yo y en eso confío y lo que me estás diciendo me hace ver que tú eres mucho mejor que yo. Espero que se manifiesten muchos otros así, con esta misma certeza y acción y resultado. Qué bárbaro, qué bárbaro. El otro día venía con Piojito. Íbamos en la feria de León, ¿no? Guanajuato. Y entonces veníamos así caminando y oigo un señor hablando por teléfono y dijo lo siguiente. Dijo, a mí no me importa que seas positivo o que seas negativo. A mí lo que me importa es que cumplas con los objetivos del trabajo y ya. Entonces yo dije, wow, es una iluminación. O sea, es fuas. Impresionante, ¿no? ¿Cómo pudo expresarlo así? Intenté hasta verle la cara para ver quién había dicho eso y no se pudo porque venía así en el celular. Y entonces eso es tal cual de la alquimia. Aquí no importa si le echaste ganas o si no le echaste ganas o si lo haces con buena onda o si lo haces enojado. Lo importante es incubar en la humanidad el entendimiento universal de buenas, de malas, de regulares, con sida, con cáncer, con cualquier cosa que crees que tienes y no tienes. Con lo que tú me digas, pero incubar exitosamente en la humanidad el entendimiento del mecanismo universal. Si accediste a este conocimiento y tienes una malformación genética, usa esa malformación genética como instrumento propulsor de este conocimiento. Agárrate de todo lo que el universo te dio para ayudarme en esta incubación, porque lo que se está debatiendo en verdad, en este momento, en este planeta, es la sanación o la destrucción de la humanidad. Entonces, no es un ejercicio en el que se busque perfeccionar el propio espíritu o vivir mejor uno mismo. No, es la obligación de salvar a la humanidad de la inminente muerte segunda, que parece inevitable, pero no lo es. Y no lo es si logro que todos los que me están escuchando asuman la conducta de la persona que se acaba de dirigir a mí. Ya tengo varios incubados, ya muchos son perceptores cósmicos, otros no porque están en el catolicismo. ¡Guau! Eso es lo que quiero escuchar. Gracias que ya el universo me entregó a uno que me dice lo que quiero oír. Ya incubé a varios y sigo avanzando. Y la siguiente es de Guadalajara, México. Es una persona, un nombre. Dice, infinitas gracias. Cuando ya tenemos el entendimiento absoluto del universo, pero aún no sé explicarlo, quiere decir que necesito digerir la información hasta haber exprimido el mayor entendimiento. Entendimiento. Entonces, hay seres... Perdón. Dice... Hay un canal de la frecuencia cósmica universal, la quinta dimensión, operando a través de mí. No son preguntas, solo son afirmaciones a mí mismo, pero me gusta reflejarme en ti y al hacer esto nos damos cuenta que la gracia divina del cosmos está dando frutos. Ah, y también ando viendo ya para conseguir tus demás libros. Saludos, hermano. Saludos. No hay muchos pasos hacia la iluminación, solamente hay dos niveles, la ignorancia absoluta y el entendimiento absoluto. Entonces, la ignorancia absoluta tiene dos niveles. El que sabe que no sabe, como Sócrates, que dijo, no sé nada. Y el que ni siquiera sabe que no sabe, cree que sabe y se dice licenciado, ingeniero, doctor, maestro. Cualquier falsedad de esas. Ahora, en el entendimiento absoluto hay dos niveles. El entendimiento absoluto en el que tú habitas y el segundo nivel, el que es capaz de trasladar su entendimiento absoluto hacia los demás. Para la primera fase, en tu caso, no tuvo tanto problema, como felizmente percibo. Pero es nada más entender la recursividad infinita del universo. El que sabe qué es esto, tiene el entendimiento absoluto. El que al ver esta imagen, sepa qué es y cuál es su lugar ahí, tiene el entendimiento absoluto. Le faltarán afinar algunos detalles, tendrá algunas dudas, pero el que sabe qué es esto, tiene el entendimiento absoluto. Ojalá me hagan saber cuántos saben qué es eso, para que yo sepa cómo va mi incubación. Entonces, y el segundo nivel, el que logra trasladar su conocimiento hacia los demás. Entonces, para eso tienes que dejarte poseer absolutamente por este conocimiento. Basta con los videos, con que tú imites mi sintaxis, mi forma de expresar, que no es la de Rodolfo Ramos. A veces me detengo y hago pausas por alguna impureza, pero lo que Rodolfo Ramos hace es quitarse y permitir que el cosmos traiga las palabras que llevan a la purificación a la humanidad. La manera para corregir los movimientos del alma, no como un logro personal, sino para ser eficaz en el cumplimiento de la misión, es adjuntar a tu vocabulario palabras nuevas, investigarlas y obligarte a usarlas, y utilizar el habla para expandir el mensaje, salvo cuando tengas que pagar un tributo a Satanás, es decir, convivir con tu entorno social y familiar inmediato. El acceso a la quinta dimensión. Y así es como funciona. A ver cuál es la siguiente. Dice, bueno, esto es de un video tuyo, tres tipos de muerte igual a tres tipos de vida, cómo acceder a Dios. Muchas gracias, te lo agradezco, es una bendición poder escucharte. Cuanto más leo al respecto o siento, más dudas tengo. Gracias. Hazme saber tus dudas para poderte dejar en la perfección de la conciencia y habilitarte como instrumento de sanación para la humanidad. Y gracias por los amables comentarios, los aprecio mucho, los veo desde otra perspectiva, me son de utilidad. Es la humanidad recibiendo un trago de algo que le es agradable, no rechazándolo de plano, sino viendo lo que hay en él. Y a ver qué sigue. La siguiente pregunta es respecto a un video nuestro, leer libros, recursividad infinita, voluntad, Dios, amor, objetivo, universo, Jesús y más. Dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué opinión tienes sobre los contactados y con el mensaje que ellos procesan a través de los hermanos mayores? Que emiten un semejante mensaje que ustedes dan en cuanto al entendimiento del universo. Gracias. Yo sé que la canalización cósmica existe. Entonces, es verdadero, ¿no? Yo he leído en el afán de burlarme, lo he comentado, ¿no? Agarré un libro de Giorgio Bolgiovani y... Y entonces lo empecé a leer para decir, a ver qué locuras dice el incoherente, ¿no? Porque se hace heridas en la mano y en la frente. Entonces dije, debe ser un charlatán. Entonces, a la hora que leo su libro, me doy cuenta que es un libro canalizado de la frecuencia cósmica. Ya él le pone falsos nombres religiosos. También a la Confederación Interestelar la cita, o sea, le es canalizado el nombre. Y hay mucho... Leí el libro de Urantia. Es un libro completamente canalizado. Una canalización muy antigua, o sea, es decir... Y hay... Cada vez que alguien me dice, yo canalizo, yo te digo, es verdad. No necesitas demostrármelo, yo sé que es verdad. Pero se canalizan pedazos de verdad que no sirven para nada, más que para enajenar a los que lo canalizaron y a los adeptos a esa canalización. ¿Es canalización honesta? Sí lo es. ¿Tiene una utilidad práctica? No la tiene. Entonces, es otro instrumento de destrucción. Se tiene que... Tiene que... Mira, yo te puedo decir, todo es amor, vibremos en armonía para que la Federación de la Luz nos lleve hacia la evolución. Y será canalizado, pero no sirve de nada. ¿Me explico? Entonces, lo que yo tengo que explicar y hacer entender a la humanidad es conceptos objetivos, tales como, por ejemplo, la alimentación solar. Y la alimentación solar, paulatinamente, disuelve las diferencias sociales, económicas, de raza y a largo plazo, hasta de género. Entonces, esta alimentación es la que logra la transmutación de ser material a ser de luz para pasar a la siguiente fase universal. De nada sirve decir el amor, el amor, el amor. Hay gente que enloquece con esa palabra, que no tiene una utilidad cósmica. El humano, por su capacidad para entender, es un instrumento de unificación interplanetaria. Pero la mayoría de especies inteligentes no consiguen esa unificación interplanetaria. Son guiadas por su ambición y por su ignorancia, se desintegran y autodestruyen, aún con su amor. Y eso pasa con más del 90, mucho más del 99% de las especies inteligentes. Y sólo la minoría que accede a entender cómo funciona el universo, se unifica en ese entrelazamiento interplanetario. Y no es arrastrada por la ignorancia hacia la autodestrucción, sino guiada por este entendimiento absoluto hacia tocar el tope de la evolución y después pasar a la siguiente fase universal. Es importante entender en qué mecánica ocurre. Y las frases sueltas se convierten en objeto de enajenación para el canalizador y para quien recibe el mensaje a medias. Y así funciona. A ver, ¿cuál es la siguiente? Esto es de Aguascalientes, México. Respecto a un video, Sentido de la vida, ¿quién creó a Dios? Siete niveles del universo y después de entender el universo. Dice, ¿hasta qué fase evolutiva se sigue experimentando la muerte primera? ¿Hasta la fase de raza cósmica o hasta la de ser de luz? Lo que pasa es que se vive muchísimo más tiempo. Vamos a enseñar la ilustración, ¿no? Se vive muchísimo más tiempo y la muerte es muy breve. O sea, luego te regresa al planeta para seguirte reproduciendo. Y luego cuando es el... Ahí está, ¿no? Vamos a enfocarnos en el más chiquitito. Bueno, primero en los grandes, para que se vean. Y luego en los de en medio. Y luego en los chiquitines. Entonces, esos mueren. O sea, viven... No tengo el número exacto, pero vamos a decir que viven mil años, mueren dos días y regresan a seguirse reproduciendo. Porque hay que saturar el planeta con almas humanas. O hay que generar la mayor cantidad de humanos para sumar la masa crítica y pasar a la siguiente fase universal. Entonces, llega un punto en que es tan abundante esos seres chiquititos con dos luces que se pegan pecho con pecho, espalda con espalda, sincronizan sus luces, explotan y se funden miles de ellos en un solo ser de luz, de pura luz. Entonces, este ser de luz habita ese planeta de carbono. Y cuando muere, ya no caben en su sol por todas las almas enormes y de gran movilidad que están en el sol. Aunque estén regresando continuamente, es muy abundante la especie. Entonces, no caben en el sol y son proyectados hacia distintos planetas donde se desarrollan especies primitivas o contaminadas para incubar en uno de la especie visitada el entendimiento absoluto del universo y ofrecer un sacrificio suicida para terminar de sublimar su propia energía y fundirse en su sol con todos los de su especie, convirtiéndolo en una entidad consciente. Y lo que esta entidad consciente busca es explotar para teletransportar la energía de vida de toda la especie ya purificada hacia un cuerpo de luz superior donde se continúa con un proceso de supra evolución. Entonces, así es como se va mutando la forma de morir. Entonces, este ser de luz le incuba a uno de la especie visitada el entendimiento absoluto del universo para que, llegado el momento necesario, éste traslade su entendimiento absoluto a su especie de origen. Y eso es lo que estoy haciendo aquí y ahorita, amigos míos. Y a ver cuál es la siguiente. Quiero entrar en este tema. Se lo incuba con dos mil años de anticipación. ¿Y por qué entonces Judas no lo traslada inmediatamente hacia la humanidad? Porque conceptos como el Big Bang no eran conocidos apenas hace 50 años. Se los he comentado. Mi abuelo vino con este conocimiento, pero no conocía esos conceptos ni la estructura del cosmos. Y nadie le entendió. Y él murió frustrado. Entonces, ahora vengo yo y todos saben lo que es el Big Bang. Incluso en mis libros pueden enseñar las fotos del sol a la distancia, la galaxia, el grupo local, el supercúmulo, la galaxia cósmica. Hay hasta fotografías y gráficas. Entonces, la humanidad más fácilmente lo puede asimilar. Por eso se tiene que dejar pasar ese tiempo para que la especie en turno haya tenido un avance científico que le permita asimilar el mensaje por el perceptor externado. Así funciona. Gracias. Gracias. Gracias.